En el día de ayer llegaron estos pacientes aproximadamente a las 12 y cuarto de la noche, producto de un accidente automovilístico, algunos con un diagnóstico grave y otros no. Llegaron 6 pacientes, de los 6 pacientes, 13 en este momento están hospitalizados. El más grave es don Tulio Zúñiga, de 26 años, quien se encuentra muy grave, con riesgo vital, en la unidad de cuidado intensivo. Se están haciendo todos los procedimientos para poder rescatar su vida y mantenerlo adecuadamente. Luego de eso se va a evaluar qué otros procedimientos se van a hacer, cirugías y otras cosas, para poder también solucionar sus temas de fractura y sus temas neuroquirúrgicos. Pero en este momento lo que hay que realizar es mantenerlo adecuadamente y sin ninguna inestabilidad hemodinámica. El otro paciente se llama José Santana Paredes, de 32 años. Él está con un TEC y una crisis convulsiva, producto probablemente de ese mismo TEC. Está en la unidad de tratamiento intensivo, con evaluación, pero estable, grave pero estable. Y el último, Sebastián Muñoz Cárdenas, de 20 años, policontuso, con una herida colgajo en el cuero cabelludo y con fracturas maxilar, malar y del arco sigomático, en la parte, se podría decir, mandibular, ya, en la parte derecha de su cara. Él es el que está con menos gravedad de los tres, ya. El resto de los pacientes fueron derivados a sus casas con controles habituales, con fracturas y otras lesiones. Hemos tenido mucha ayuda, hemos tenido mucha, la gente, la preocupación de la gente, de las autoridades. Y afortunadamente, afortunadamente, en ese sentido, lo único que nos complica es el estado de gravedad que está mi hijo en este minuto. Ahora, ¿ustedes cómo se enteraron de la situación, doctor? Mira, nosotros nos avisó un amigo de mi hijo, el menor, que veía a un amigo de vuelta de la universidad, a Puerto Aysén, y él llamó para decirnos que había un accidente, y era el auto que nosotros sabíamos que mi hijo andaba, y mi hijo vino a Coyhaique para visitar a un bombero que estaba enfermo acá en el hospital, y él vino con cuatro voluntarios más. Y a la vuelta, al parecer, por la neblina, el reinante, él puso el eje y se encontró con la camioneta. Tampoco sé si es así, pero ese fue el motivo que al menos tengo entendido del choque. ¿Cómo estaba el apoyo de la autoridad del hospital, de la autoridad regional? Mira, muy bien. Estuve comenzando con el director de salud, el doctor Lemo. Bueno, bastante bien lo que se ofreciera con su jefe de gabinete, no tengo ningún problema, y todo el apoyo de los doctores, bueno, él es muy conocido por la parte bomberil, así que no ha tenido ningún problema. Ahora la confianza en Dios no más que todo. Y nada más que en Dios. Lo único que nos queda, pero los doctores aquí han hecho todo lo malamente, pues sí, lo que está a su alcance. Bueno, estamos muy preocupados de este accidente que ocurrió en horas de la noche, donde colisionaron dos vehículos de frente y lamentablemente resultaron heridos cuatro voluntarios de bomberos de la tercera compañía de Puerto Aysén y dos personas que iban en el otro vehículo. De todos los lesionados en el accidente, que son seis personas, hay al menos dos en estado bastante grave, y otros que han sido dado de alta, y este joven que no estando grave también está con lesiones. Que eso lo puede dar, describir mejor el médico o el doctor Lemus. Nosotros lo que estamos viendo ahora es como acercarnos a la familia, ver qué necesidades tienen. Hemos estado en contacto también con el cuerpo bombero. Es una situación muy sensible porque la familia bombero es como la familia de todo Aysén. Entonces, son chiquillos jóvenes y estamos viendo, primero, la situación más crítica que tienen que... Hay situaciones de gravedad, hay compromiso, obviamente, vital. Y eso hay que esperar que pase y que evolucione el tiempo. Y nuestro apoyo ahora va a estar centrado en las familias, a ver qué necesitan, cómo les damos un soporte para que puedan estar acá. Son familias de Puerto Aysén. Así que estamos coordinando con la gobernación de Aysén de qué manera apoyamos a la familia. Lo que quiero decir, sí, aquí hay diferencias enormes entre un accidentado que iba con cinturón de seguridad y el que iba sin cinturón de seguridad. El compromiso vital es absoluto en aquel caso en que iba sin cinturón. Y en la otra situación, aún estando grave, pero la situación final es muy distinta. Así es que un llamado muy importante. Hemos tenido accidentes estos últimos días muy lamentables. Y un llamado a los conductores, a la gente. Nuestra región es compleja por la lluvia, por la escarcha, por las curvas, por el ripio, por lo que sea. Un llamado a conducir con mucha precaución para que no tengamos que lamentar hechos tan tristes como este tipo de accidentes.